Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar, y hoy nos sumergiremos en un intrigante viaje al pasado en las Islas Baleares, donde desentrañaremos los misterios de la fascinante cultura talayótica, y nos adentraremos en las nuevas hipótesis surgidas en torno a las emblemáticas taulas de Menorca. Así que preparaos, porque lo que os voy a contar puede que cambie por completo la forma en que veáis estas misteriosas construcciones. ¡Vamos allá! La cultura talayótica floreció aproximadamente a partir del 1100 a.C. en Menorca y Mallorca. Cada una de estas islas mostró características distintivas en su desarrollo, lo que nos ha dejado un fascinante legado arqueológico para explorar. En esencia, era una sociedad basada en la agricultura y la ganadería, pero lo que verdaderamente llama la atención son sus impresionantes construcciones ciclópeas, que son aquellas construcciones realizadas con enormes bloques de piedras sin labrar o muy escasamente trabajados, estas piedras que no están unidas con mortero y que a menudo se encuentran colocadas de forma que encacen las unas con las otras, aprovechando su forma irregular. Y como curiosidad, este tipo de construcción lleva este nombre debido a la antigua creencia de que solo los cíclopes, criaturas gigantescas de la mitología griega, podrían haber movido y colocado piedras de ese tamaño. Pues bien, en Menorca, uno de los ejemplos de estas construcciones y uno de los rasgos más distintivos de la cultura talayótica son los recintos de Taula. Aún hoy, estos monumentos siguen siendo uno de los emblemas de la isla, y un gran atractivo para los amantes de la historia y la arqueología. Apreciad estas estructuras, un gran monumento en forma de T, en algunos casos de más de 5 metros de altura, formado por dos enormes losas de piedra y situado en el centro de la construcción. Y no solo eso, sino que también fueron sitios religiosos que estuvieron en uso durante el periodo talayótico final, que se ubica aproximadamente entre el 600 y 500 a.C. y el siglo I a.C. Pero no nos quedamos solo en la T. Estos recintos de Taula son estructuras complejas que siguen un esquema constructivo muy particular. Tienen una forma de herradura y una fachada ligeramente cóncava con una puerta de acceso en el centro. También hay una fogata a la derecha de la Taula, mientras que a la izquierda, más atrás y empotrada en la pared del recinto, se suele encontrar una pilastra hecha con una gran losa de piedra. Y es aquí precisamente donde se han encontrado representaciones de divinidades en algunos recintos, como la figurita del dios egipcio Imhotep en Torre de Engalmés y una figurita de un toro, y también dos quemadores de sustancias aromáticas que representan a la diosa púnica Taní en Torralba de Ansalor. Por cierto, la primera mención escrita de una Taula es del historiador Joan Benimelis en el siglo XVI, pero desde entonces muchos investigadores han aportado diversas hipótesis sobre su función y significado. Las Taulas han sido descritas como altares para sacrificios, pilares centrales de edificios, plataformas para descarnar cadáveres antes de sepultarlos, representaciones de divinidades o representaciones esquemáticas de la cabeza de un toro. Desde los años 70 del siglo XX se ha excavado varios recintos de Taula y durante las dos últimas décadas se ha intervenido en numerosas casas del Talaiótico final. Y claro, todo este trabajo de campo nos ha proporcionado mucha información sobre los edificios religiosos y las viviendas de este periodo histórico. Ahora bien, en los últimos años, unos equipos de arqueólogos han realizado dos estudios que han proporcionado un enfoque novedoso sobre los recintos de Taula. Ambos trabajos se han publicado en revistas académicas de renombre y abren una nueva puerta para comprender mejor estos monumentos. El primero de estos trabajos, publicado en la revista Complutum de la Universidad Complutense de Madrid en 2020, sugiere que los recintos de Taula siguen el mismo esquema que las casas de la misma época. Es decir, de este modo, las Taulas serían representaciones simbólicas de una puerta, posiblemente el punto de unión entre el mundo terrenal y el mundo divino. Todo ello claro para las comunidades menorquinas de época talaiótica. En este sentido, la posición de la Taula dentro del recinto es análoga a la que ocupa la puerta de la habitación principal dentro de las casas. Este estudio se apoya en un análisis estadístico que analiza las proporciones de las puertas de las casas y de las taulas. Y si bien el estudio no es concluyente, sí permite proponer la existencia de una similitud de proporciones entre ambos elementos. También señala ejemplos de otras culturas antiguas del Mediterráneo que construyeron también puertas simbólicas no funcionales ligadas al mundo religioso como las falsas puertas de las tumbas egipcias, las de las Domus de Janas de Cerdeña o las que aparecen en las pinturas murales del mundo romano. El segundo de los trabajos ha sido publicado recientemente en la revista SPAL de la Universidad de Sevilla. Este artículo describe un fenómeno arqueoastronómico no detectado hasta ahora en el recinto de Taula Oeste del poblado de Sona Kasana. Durante el solsticio de invierno, los rayos del sol entran dentro del edificio a través de una pequeña ventana iluminando un lugar especial en el interior del recinto. Y así, los autores del artículo proponen que este hecho representaría para los menorquines de época talayótica una hierofania, es decir, que el sol constituiría una de las divinidades principales del panteón talayótico y que la penetración de sus rayos dentro del recinto de Taula representaría una manifestación de esta entidad divina. Está interesante, ¿eh? Pues bien, el análisis de este fenómeno se ha realizado mediante la técnica de la fotogrametría, creando un modelo 3D del recinto y utilizando luego este modelo para realizar simulaciones con el programa Stellarium 0.21.2, que permite calcular la ubicación de los astros en cualquier momento concreto a lo largo de los últimos milenios. Es flipante, ¿eh? Bueno, en resumen, estos nuevos hallazgos nos recuerdan que aunque la historia de la humanidad sea larga y compleja, siempre hay nuevos descubrimientos esperando para cambiar nuestras perspectivas. Y aunque las taulas de menorca son antiguas, aún tienen mucho que decirnos y mucho que aprender de ellas. Así que gracias por unirte a nosotros en este viaje a través del tiempo, no olvides darle a me gusta si has disfrutado de este vídeo, compartirlo con tus amigos y suscribirte para no perderte ningún contenido. Ah, y entra en nuestra web fundacionpalar.com, donde encontrarás muchas más noticias de arqueología y paleontología. Nos vemos en el próximo vídeo donde continuaremos explorando los misterios de nuestro pasado. Hasta entonces y muchas gracias.